No, 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 no vengas a buscarme No, 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 tú sabes que ya está Nena, nena, no, 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 lo mío es punto y aparte No, 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 aquí no te quiero, puedes marcharte Para que levanten las manos Rupiano, Rupiano Nena, nena, no, 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 no vengas a buscarme No, 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 tú sabes que ya está Nena, nena, no, 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 lo mío es punto y aparte No, 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 aquí no te quiero, puedes marcharte Es hora de decir adiós, te juro nena que no me arrepiento De las veces que yo fui feliz, ya no te extraño que pase el tiempo Si la vida, nena, me diera elegir, estar contigo jamás elegiría Fueron años que a tu lado yo perdí y por tu culpa mi vida no es vida Nena, nena, no, 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 no vengas a buscarme No, 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 tú sabes que ya es tarde Nena, nena, no, 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 lo mío es punto y aparte No, 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 aquí no te quiero, puedes marcharte Ven, nena, ahora con él, dile que no quieres a él Métele en la cara también No, 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 no Conmigo ya no juegas más Si yo te conozco nena, sé que lo vas a desilusionar Ahora que aprendí a vivir solo sin tu amor, por eso yo te digo nena no 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 Antes te quería pero eso ya pasó, por eso yo te digo nena no no Nena nena no no no, no vengas a buscarme No no no, tú sabes que ya está Nena nena no no no, lo mío es punto y aparte No no no, aquí no te quiero puedes parecharle Para la tabla, aquí no te quiero puedes parecharle Para la gente moreno, la plata, aquí no te quiero puedes parecharle Barrio, Bora, Oedo, para que quieran tus manos, vamos campeón Nena no, nena no no no, vengas a buscarme